Por último quiero que exploremos unos elementos más visuales ya de carácter estético aquí donde nos aparecen las opciones de respuesta pues nosotros vamos a poder ver cuántos y cuáles estudiantes han ido respondiendo en los tiempos que cada uno de nosotros como docente le ha estipulado pero vienen cosas muy interesantes y es que nos muestra unas gráficas que también pueden ser bajables en Excel que nos permite ver cuál es la apropiación de las respuestas verdaderamente si hay errores y cuál es la pregunta más errada de forma que nosotros mismos podemos utilizar eso como mecanismo de realimentación y de refuerzo desde lo pedagógico vamos a tener en cuenta también estas dos opciones que tenemos acá tenemos una paleta de colores ya cada uno desde su gusto pues podrá ponerle el color al formato que desee y en la parte del ojo que es la vista previa pues nos da una caracterización del cuadro de cómo nos ha quedado nuestro formulario y el cual pues puede ser editable nuevamente aún incluso después de haber enviado el enlace por si por alguna cuestión pues nos ha quedado con alguna roya sea de escritura o en los puntos que le hemos dado a cada uno en fin como siempre nuestra invitación es para que exploremos esta herramienta una herramienta supremamente válida supremamente ágil cuando uno ya entra en su exploración y una herramienta que nos permitirá entonces a nosotros como docente pues tener un acercamiento desde lo pedagógico un seguimiento mucho más puntual más visual y a los estudiantes pues les ayudará a afianzar su conocimiento utilizando las herramientas de la comunicación y la interacción en la educación que bebe también de lo digital muchas gracias a ustedes por su participación y espero que lo que aquí aprendimos pues lo pongamos en práctica y nos sirva en nuestra cotidianidad pedagógica hasta una próxima ocasión